¡Ese penalti decidió el partido! ¡Han ganado el partido en los penaltis! Fue una contienda bastante igualada, ¿verdad Iñaki? Hasta el fin de la tanda de penaltis. Una lucha apasionante y un buen espectáculo de principio a fin. Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche, así que gracias Iñaki por acompañarme. Ha sido un placer en todo momento, Juan Carlos. Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué apuntó? Aquí termina pues nuestra retransmisión de esta noche y solo me queda agradecer la presencia junto a mí de nuestro comentarista Iñaki Cano. Bueno, fue un placer estar aquí Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo partido, adiós. Gol que hace Fabio. Gol que hago yo. Que bien la pone. Gol que hace Fabio. Gol que hago yo. Que bien la pone. Gol que hace Fabio. Gol que hace Fabio. Gol que hace Fabio. Que la colocan. ¿Qué hago yo? Gol que hago yo. Es verdad, han trabajado la victoria. Esta noche ya no tenemos tiempo para más, así que gracias Iñaki Cano. Excelente noche de fútbol, Juan Carlos. Gol que hago yo. Gol que hace Fabio. Gol que bien la pone. Gol que bien la pone. Gol que bien la pone.